El tutorial de hoy es Los materiales para hoy son Una tela de gamusa, un pedacito de tela de gamusa Cinta de strass Cordón de sotage Pinzas de artesano Remate tipo maleta Broche, pico el oro Un pedacito de cadena Argollas Tijeras Y silicona Lo primero que vamos a hacer entonces Es comenzar a aplicar la silicona En el pedacito de tela que tenemos Luego entonces vamos a tomar la cinta de strass Que vamos a tomar la medida en la muñeca Dejando un pequeño espacio de un centímetro y medio Más o menos Para poder pegarla en el trapito Vamos a comenzar a pegar la primer capa del cordón de sotage Para eso vamos a echar también otra vez silicona en todo el contorno Y de manera pues con mucha calma Vamos a ir colocando el cordón Dando la forma que nos está dejando la cinta de strass Vamos sosteniendo por pequeños momentos Hasta que la cinta quede bien pegada Quede con la forma Y una vez hecho esto Vamos a repetir el proceso para el otro lado Y luego lo vamos a repetir Con los siguientes colores que queremos manejar Bien, así va quedando nuestro proyecto Vamos a dejarlo secar Y luego entonces vamos a comenzar a recortar Todo el contorno Con las tijeras Hasta que nos quede con la forma que deseamos Bien, una vez hemos recortado entonces ya nuestro proyecto Vamos a tomar el remate tipo maleta Que sea del tamaño de la pulsera que estamos haciendo Y vamos a comenzar a apretar entonces con las pinzas de artesano Para cerrarlo Una vez hemos colocado el remate tipo maleta en ambos lados Nos queda así nuestra pulsera Vamos entonces ahora a tomar la argolla El pico del oro Y la cadena Y vamos a empezar abriendo la argolla Para meterla por el huequito del remate Y luego colocar el pico del oro O el broche que ustedes deseen colocar La cerramos Repetimos la acción para el otro lado De nuevo tomamos la argolla La abrimos La metemos por el huequito Y luego añadimos entonces la cadena Bien, así entonces va quedando nuestro proyecto Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse a nuestro canal Para que puedan ver más videos Comunicarse con nosotros en las redes sociales Y vernos en el siguiente tutorial